Desde la Delegación Departamental de Hombros de Cundinamarca queremos informar a toda nuestra comunidad que en lo corrido del año hemos hecho la atención oportuna a 110 llamados de emergencias relacionadas estas con incendios, rescates en todas sus modalidades y atención con materiales peligrosos. De igual manera venimos atravesando la primera temporada seca del año, lo cual ha generado que nuestros organismos de primera respuesta, principalmente bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, estemos en máxima preparación y alizamiento para poder responder de manera oportuna a cualquier llamada. Quiero también invitar muy respetuosamente a todos nuestros alcaldes para que tengan activos sus consejos municipales de gestión de riesgos, tengan establecidos cuáles son esas estrategias de respuesta y asimismo reiterarles la importancia de tener activos sus convenios o contratos con los cuerpos de bomberos en cada uno de sus diferentes municipios.